Hoy tenemos style hockey, esgrima, pesas, bueno, en otros parques también, básquet, todos los deportes, todos los deportes, bueno, natación fundamentalmente, hoy está la participación de la gran candidata argentina de Fina Piñatelo que va a estar compitiendo a la tarde, a esta tarde de hoy. Así que mucho interés por la natación, obviamente, tuvo hoy la participación de Julieta Lema, otra gran atleta argentina, gran nadadora que pasó a semifinales.